¿Qué es el almuerzo de almuerzos y cenas? Que al restaurante que los vayan van a tener servicio, atención y comida de calidad. Eso es todo. Esta revista Gourmet invita a todos a participar en la fiesta de presentación de la segunda edición de Almuerzos y Cenas. Este jueves 31 vamos a tener el lanzamiento de la segunda edición de Almuerzos y Cenas. Estamos haciendo una fiesta en Aromas del Perú de Coral Gables, para el cual Fabricio me permite mencionarlo. Y pues vamos a contar con la presencia de muchos chefs y amigos de otros restaurantes. Así que Fabricio, estás invitado. Por supuesto, tú estás en la revista. Y vamos a estar juntos el jueves 31 en Aromas del Perú de Coral Gables. Los invitamos este jueves 31 con Marco Bordillo. Un festival de la revista. Voy a estar tocando ahí bien gruy con la musiquita, con la gente, la comida buena en Aromas del Perú de Coral Gables. No te lo puedes perder. Ven. Primero que nada, un saludo a mi amigo Toby de la tele con nosotros acá compartiendo. Muchas gracias. Encantado. Es un domingo precioso de esos que siempre quieres estar. Con mi amigo Marco Bordillo, con Fabricio, Cholos. Estamos festejando un año, segundo año, abierto y bonito. Una energía muy buena. Lo recomiendo. Yo soy la persona que me gusta la energía. Me dirás que estoy loco. Y sí, estoy loco. Pero esa buena energía a mí me gusta y yo la he sentido hoy día y te la recomiendo.